Clara Acevedo está en la zona de la Costanera Sur. Buen día, Clarita. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la situación en esa zona? ¿La gente ya puede transitar por la Costanera Sur? Buen día, Luis, compañeros. Sí, efectivamente, estamos hablando de una habilitación parcial. Ya estamos, de hecho, aquí donde empieza el tramo de 7 kilómetros. Esto va hasta la zona de Cacique, La Maré. Entonces, rápidamente vamos a hacer un recorrido en vivo para que puedan ustedes también observar. Esto va a ser de 7 a 16 horas. Piden bastante precaución porque todavía estas horas no están conclusas. Estamos hablando de un avance de 80% nada más. Entonces, para que la gente pueda conocer el tramo que va a poder utilizar, porque esto hablamos ya de que recién se va a terminar en julio de 2022. Ya estamos avanzando en este momento desde la avenida Colón y vamos ya directamente hacia lo que sería ya Cacique, La Maré. Y esto está así como ustedes están observando en vivo. Están trabajando todavía en algunas zonas, pero también hay que decir que en su totalidad casi están suspendiendo las obras por esta habilitación parcial para que la ciudadanía, reitero esto, pueda conocer, Luis, este tramo. Y por lo que ustedes están viendo, hay que circular con bastante cuidado. Sí, Robert, el cuartel donde comienza la costanera es el R.I. 14, el Regimiento de Infantería. Eso está exactamente hacia el Cerro Tacumbú sobre la calle Colón, que ahora hay que decir también ya se hizo el cambio. Es de sentido único yéndote hacia lo que sería la costanera sur. Vos salís, te conectás, Costanera Norte, la famosa costanera, agarrás la calle Colón y te vas directo, bajás hacia la costanera sur. Y vas a llegar hacia la costanera norte por la calle Oliva, que también es de sentido único, con dirección Tacumbú hacia el casco histórico de la capital. Claro, porque vos podías ir por Colón hasta Sexta. Sí. En Sexta sí o sí tenías que doblar a la izquierda. Girabas a la izquierda porque no podías seguir, podías seguir derecho. Lo que vos no podías hacer antes con Colón era continuar desde Sexta en adelante, viniendo hacia el microcir. Al revés, claro. Exacto. Pero ahora ya no vas a tener ninguna opción de venir por Colón. Sí o sí, un sentido único de eso. Yéndote hacia el Ambare, yéndote hacia la costanera sur. ¿Qué te permite acortar y conectar esta costanera sur? Y la gente que viene, por ejemplo, de Acceso Sur o por Acceso Sur y que antes se descargaba por la avenida Félix Bogado o que iba Perón-Félix Bogado, ahora directamente va a venir. Acceso Sur, puedes tomar casi que el Ambare y te conectas directamente ya con la costanera sur para llegar hasta el casco histórico de Asunción. Mucho más rápido. Mucho más rápido. ¿Cuánto tiempo te ahorras ahí fácilmente? Y se hicieron cálculos y hablaban de que fácilmente te ahorras como media hora. Claro, tránsito, semáforos, la verdad que es interesante. Y sin contar, teniendo en cuenta un viaje al centro, pero aquí tranquilamente puedes conectar costanera sur, costanera norte, salir en ruta tras Chaco y te conectar con Luque o con Alonso Limpio. Va a ser un acceso. Y lo más importante de esta obra, mirando en términos urbanísticos, la recuperación de un espacio para la ciudadanía, porque esa era una zona negada. O sea, no había nada ahí, ¿verdad? Y además que con el refulado que hicieron, le dan la oportunidad a la gente del Bañado, que es una siguiente etapa, de construir viviendas más dignas. ¿Ahora dónde mismo estás yendo, Clara? Ya nos estamos dirigiendo hacia Cacique de la Amarela, la avenida. Y te cuento, Santiago, que el guardia nos entregan un basurero y también de estos que son para vehículos, y también te entregan un folleto con recomendaciones. Dice que la velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros por hora. Te piden prestar atención a las señalizaciones, también a las indicaciones de los guardias, usar estos basureros disponibles y respetar, dice, la fauna de la zona. En caso de cualquier encuentro, avisar inmediatamente a un guardia cercano y dicen que esto va a estar hasta las 16 horas. Y ya nadie tiene que estar luego de ese horario permitido, Santiago. Esas son las recomendaciones para las personas que van a venir a probar y hacer este recorrido. Señalización que todavía no está puesta, porque esto está en pleno desarrollo, ¿verdad? En pleno desarrollo. Hay zonas, pero allá muy al principio, sí como que ya están trabajando la señalización, pero aquí no. Acá están viendo, esto está así mismo. Estás casi llegando a lo que vemos en el fondo del Cerro Lambare, ¿verdad? El Cerro Lambare, exactamente, Luis. Y también para explicarle a la gente, para el acceso a la ciudadanía, puedo hacerlo tanto desde la avenida Colón, ya con sentido único de circulación, como desde la zona justamente, desde el Cerro Lambare, en dirección al microcentro de Asunción, que ya con las nuevas disposiciones, debe tomar la calle Alejandro Audivet hasta Oleari. ¿Cómo se da esta conexión con la calle Colón? ¿La calle, se partió el predio militar? No, de hecho que existía luego una calle, solo que no era una calle transitable, porque te permitía ir, por ejemplo, hacia el conjunto habitacional que durante la administración de Nicanor Duarte Frutos, con nadie había construido en su momento. O tenía forma de ir por la derecha, desviando la calle del regimiento de infantería. Por la derecha. Exacto, pero ahora, gran parte de esa calle principal que te conducía al regimiento de infantería, ya es la entrada de lo que sería la costanera sur. ¿Dónde empezó Clara el recorrido? Ahí, ahí. En el cuartel. En el cuartel. En el cuartel, en Colón. ¿Y cuánto llevas Clara desde el cuartel, ya prácticamente llegando a, no sé a cuánto estás de cacique te marca? Ahora mismo, ¿cuánto estamos de cacique? No podría decirte exactamente, Santiago, pero nos llevamos tres kilómetros aproximadamente, pero no vamos a llegar hasta la parte final. Esto hay que reiterarle también a la gente, no se va a llegar hasta el final, solamente hasta un tramo permitido, por eso estamos viendo hasta dónde nos llevan. Ok, correcto. Pero, todo es mucho más rápido, evidentemente. Seguimos avanzando hacia, sí. Claro, pero tampoco ahora hay tráfico. No, 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 claro, pero independientemente del tránsito que pueda haber más adelante, igual el propósito es. Claro, va a desahogar el... Realmente el tránsito desde que se habilitó la costanera norte en esa zona, se agilizó tremendamente. ¿Te acuerdas lo que era Artigas antes? Era, y de hecho, cuando la costanera se cierra por A o B motivo, la sobrecarga vehicular que hay en Artigas es impresionante. Un tramo que podés hacerlo en 10 o 15 minutos, terminás haciéndolo en media hora, fácilmente. Sí, exacto. Hay gente en bicicleta, por lo que veo, utilizando este tramo y aprovechando que no hay mayor circulación, Clara. Sí, sí, vimos a varios ciclistas, de hecho, ya en este recorrido. Hay mucha gente que no sabe, también hay que decir, porque cuando ya iniciamos este recorrido, la gente como que seguía observada lo que nosotros realizamos, y entonces nos preguntaban si podían también hacer recorrido. O sea, que la gente se está enterando que este recorrido lo van a poder hacer hasta el 15 de agosto, de 7 a 16 horas, Santiago. Sí, ese es el tiempo que se podrá utilizar para poder realizar este recorrido. Ahí, por ejemplo, ya vemos que hay partes que todavía requieren de una intervención todavía mayor para terminar el tramo, ¿verdad? Ese es un puente. Hay tres puentes en la costa de la zona. Sí, sí, totalmente. Esta zona todavía se ve así como que le falta mucho trabajo aún. Al menos esta es la zona donde parece que falta más todavía trabajar. Vamos a ir viendo. Nos estamos acercando ya hacia la zona de la avenida Cacique Lambaré. Es un tramo realmente de 7 kilómetros, un poquito más incluso. Sí. La vista es muy diferente a la que tenemos en la costanera norte. Y la imagen desde arriba es un espectáculo. Sí, sí, ¿verdad? De la costanera sur, digo. Por el diseño mismo de la ruta. O sea, ¿cómo escogieron que tenga el diseño de la avenida? Y también por toda la biodiversidad de la zona. Se recupera un espacio. Obviamente hay una afectación allí a la biodiversidad con cualquier obra de infraestructura. Pero intentaron preservar algunos espacios lo máximo posible para que también la gente que transita por el lugar pueda disfrutar de esa belleza natural. ¿Esto también se convierte en una especie de franja de contención para el bañado? Totalmente. Totalmente como ocurrió en la zona de la costanera. No es Oliva, es Oleari, me dice el doctor Preda. Perdón, yo dije Oliva, sí, es Oleari. Sí. Oleari. Así mismo. Ayer también teníamos esa... La costanera sur es una obra vial de 7,6 kilómetros. 7,6 kilómetros. Desde Bañado Sur, a lo largo del Bañado Sur, desde Colón hasta el Cerro Lambare. Ah, sí. Ese es el trayecto. Paraguayito no cumple con las recomendaciones. Dice a 30 kilómetros y se vea otro vehículo pasando al móvil del canal como Verstappen a Hamilton. Esa capa, Carlos. Y el recorrido probablemente te lleva hasta un poquito más, no más, Clara, porque ahí ya vemos que no están muy avanzadas las horas en este punto al que estás llegando. Sí, sí, sí. Por eso estamos yendo despacito a ver hasta dónde nos dejan porque esto está controlado por los guardias. Ellos son los que dirigen a quienes hoy van a ingresar en la zona y en todo momento reiteramos esto. Piden justamente precaución. Así que los que se están excediendo un poquitito de velocidad tienen que tener cuidado porque, en definitiva, esta es la zona donde no está conclusa la obra. Entonces, hay que tener cuidado porque uno se puede encontrar con algo de repente y puede ser peligroso eso. Lo que se ve allá en el fondo es el Cerro Lambaré. Vemos que está caminando también. Sí, el Cerro Lambaré. Pues ya está ahí. Y un conocido hotel también por aquí, por la zona van a poder observar también. Hoteles y otro tipo de albergues transitorios de alta rotatividad. Hablando de mismo, ¿eh? Exactamente. ¿Se cayó, Clarita? Sí. ¿Guardó silencio? Buen paisaje. Eso van a observar. ¿Ah, sí? Llegando a la ciudad del amor, Clarita. Para mí, todas las ciudades son del amor. ¿Eh? Ah, muy bien. Están muy bien. Claro, Clarita. En cada puerto uno. ¿Cómo era esa frase? Claro. Hay otros vehículos que están en dirección contraria. No sé si estos estaban haciendo la prueba o están viniendo de Lambaré hacia Asunción, Clara. Entiendo que de Lambaré hacia Asunción porque te permite también eso, Santiago. Por eso te decía que uno puede hacer el tramo desde la avenida Lambaré hacia Asunción ya hacia Colón. Se puede también. Clarita, ustedes están compartiendo allí la misma, digamos que un solo carril con los vehículos que vienen de Lambaré. ¿Está proyectado a tu derecha un segundo carril? Sí, Luis, está proyectado un segundo carril y estamos compartiendo así como dijiste un solo carril en este momento. Se nos complica un poquito nomás mostrarte el... Ay, Oscar, se está ingeniando. Oscar Villaga está haciendo estas imágenes en vivo. Ahí te va a mostrar ya cómo están preparando lo que sería el segundo carril o el otro carril. Exacto, sí. No sé si alcanzan a ver desde ahí. Sí, 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 vemos. Y acá ya le vemos a un guardia. Vamos a ver qué nos dice, si nos da algunas indicaciones. Buenos días. ¿Hasta dónde sería el recorrido? ¿Hasta dónde nos permiten seguir el recorrido? Ape de Gustahabe. Ape de Gustahabe, dice. Pero aquí hasta que sí. Punta a punta. Sí. Casi que peón. La recomendación es ir con cuidado. ¿Niña Entendera? Vean de hoy. Vean la prevención. A las 4, vean las 16 horas ya, oye, se maman ahí. Ah, posiblemente. Vean la indicación de recibir la información, pero, eh, pecha teína. Gracias. Igualmente. Feliz. Bueno, ahí nos indica entonces, Santiago, que posiblemente va hasta la 16, al menos él no tiene esa indicación, pero, nos piden cuidarnos. El siguiente puente. Eso es lo que recomiendan todos los guardias que están trabajando hoy aquí. El siguiente puente que va a alcanzar seguramente en algunos minutos más la compañera es donde nosotros estuvimos. Ya es el último. Ahí en la cabecera misma, allá hacia el final de... Es el último. Y que es el puente de mayor extensión, que requirió mayor ingeniería, explicado a los especialistas. Creo que esa vez yo les estuve viendo desde el sanatorio. Sí. No sé si era el sanatorio. No sé si era el sanatorio, pero sí nosotros pasamos por unos buenos grados en el exterior, mientras vos... Sí, yo les estuve viendo. Sí, eso me acuerdo muy bien. Y cree que informar la bañe M, Clarita, será Anaja y Estela, eh. Te colan de Guaraní, Clara. Sí, añe por nada, sin amarilina esa. Marilina. Sí, sí, Este proyecto también tiene un componente social que son las viviendas populares, que iba a ser incluso mucho más grande del barrio San Francisco. Así mismo. ¿A quién? Y con especificaciones diferentes, pues hablamos con el... Y Velasco. Eh, Velasco, eso te iba a decir. Velasco, que en este caso sí hubo consulta con los pobladores. Es más, las especificaciones que ellos les pasaron a la gente del Ministerio de las Públicas decía, nosotros queremos viviendas unifamiliares y con patio. Sí. Y solamente un pequeño sector para esos dos conjuntos habitacionales de tipo departamento. Sí. Y había también un componente social muy interesante porque la empresa había decidido capacitar a quien quería capacitar e incluirlo en el proyecto. O sea, trabajar de albañe. Este es el puente, ¿verdad? Ahí estuvimos. Ahí estuvimos aquella vez. Sí. En Santiago, ahí nosotros estuvimos haciendo el programa aquella vez que vos dijiste hace mucho frío y me quedo en la cama. Les vi atentamente. Estábamos acompañando a Albita en ese momento. Sí. Es un grado nomás. Lindo. Sí, se sentía ahí dentro del sanatorio también. El único que no sentía frío era Ricardo que estaba en mangas cortas. Exactamente. Él no tiene olor frío. Exactamente. Mira, ahí ya casi casi estás al final, Clara. No, ya terminó. Ahí está. Ahí llegó. Esta es la calle que se conecta con Cacique Lambaré y Perón. Exacto. Bueno, hasta acá estamos poquito ya de Cacique Lambaré. Pero ahí se puede seguir, supongo. se puede. Pero igual nos permiten seguir. Claro, seguimos más. Así que sí, podemos seguir, pero hasta acá hay horas. No, es que ahí termina. La falta, diríamos. Sí, nos permiten seguir, nos permiten seguir. De aquí en adelante deberían ser obras complementarias que entiendo, yo no sé si es la misma empresa o la municipalidad. Y compraron el predio ahí del famoso Hotel Ita en Ramada. Sí. Gran parte del predio para agrandar la calle que te conduce a Cacique y a Perón. De ahí son, ¿cuántos? ¿Cuatro, cinco cuadras? Sí, y de hecho hay vehículos que están haciendo el recorrido en sentido contrario como estábamos diciendo. Pero nosotros cuando fuimos, fuimos por esta calle. O sea, esta calle ya estaba habilitada. Sí, recuerdo. ¿Qué? Vas a acordarte de nada. Y ahí muy rápidamente ya la avenida Cacique. Algunos televidentes que, algunos que son lambareños o gente que utiliza habitualmente ese tramo que envía mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp. Dice, buen día, de igual manera no ayudaría a la nueva costanera si el acceso va a ser la avenida Cacique y Lambaré ya que ahí es un desastre el camino y es angosto. Otro dice, la calle Oleari es la que conecta hacia la costanera norte. Quinta de Oleari debería tener semáforo para realizar el cruce así como Montevideo y Quinta. Sí, Oleari es. Cacique va a colapsar, no cuenta con infraestructura para muchos vehículos, dice otro. No se va a atajar la crecida al lado del bañado, queda como una palangana, dice otro mensaje. El guardia del tramo de la costanera sur. Pero no es que hay refulado, ¿se hizo el refulado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. El guardia del tramo de la costanera sur está en modo marilina, por el guaraní, digo, dice otro mensaje. ahí llegó Clarita. Ahí llegó. Esa es la esquina de Perón y Cacique. Así mismo. Ahí está. Ahí llegaste. ¿Ya salió? Ya está ahí en Lambaré, Clarita. Sí, ya estoy en Lambaré. Aquí me voy a bajar para mostrarles hasta acá. Justamente lo indicaba avenida Lambaré y sería Perón. O sea, la avenida Cacique, Lambaré y Perón y de aquí uno puede hacer también su recorrido. Sí. Ahí giras a la derecha y te vas hacia la zona de mayor intensidad de las emociones y a la izquierda venía hacia Asunción Horrada. ¿A la derecha? Sí, a la derecha ahí giras. Vamos a ver, Roberto. Sí, sí. No, pues yo soy del barrio. Claro. Es así, Clarita. Vamos a ver. ¿Cómo es eso? Sí, 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 sí. Exacto. Y es realmente... Un buen sábado, mira, por ahí el clima se presta, así que puedo hacerse el recorrido después. Muy bien. No, arruga Clarita, ¿eh? arruga Clarita, bien Clarita. Muy bien. De hecho, ya la estuvimos escuchando en Chaco Boreal el otro día. Estuvo haciendo una entrevista bastante picante, che. ¿Eh? Yo la escuché también, el día del orgasmo femenino. Ah, muy bien. Sí, yo la escuché. La estuvimos escuchando a Clarita. La estuvimos escuchando a Clarita. Sí, las preguntas eran preguntas bastante. ¿Qué pasó? ¿Eh? Pero viste que es diferente cuando encarás una entrevista con conocimiento de causa. para que nos escuchen desde las 12. Claro. Impresionante. ¿Cómo es el tema Clarita? Yo te escucho Clarita desde las 12. Porque yo necesitaba un programa de radio que no sea fútbol. Ah, esa obra, claro. Y me encanta, por eso el... Clarita de Amparo. Clarita de Amparo. Sí, espectacular. Sí. Súper bien. ¿Qué decías, Clarita? No, que ya tiré el chivo, que vamos a estar todos los días ahí con Amparo de lunes a viernes de las 12 hasta las 14 horas. Así que les esperamos ahí en clave informativa. Muy bien, espectacular. estoy mirando el momento del inicio de tu recorrido y ella empezó el recorrido a las 8 y 10. ¿Y llegó en cuánto? Y llegó a las 8 y 28. 28, pero con la limitación de que tenía que transitar supuestamente a un máximo de 30 kilómetros por hora. Pero yo creo que hubo tramos donde fue menor la velocidad incluso porque estaba medio feo. Sí, sí, sí. Es constante, esos 30 kilómetros por hora no fue constante. Sí. Pero va a ser una vía rápida. Es un tramo rápido, definitivamente. Clarita, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, señora.